¡Suscríbete! Y por supuesto los invitamos a que nos vean en la página web www.tvc.com.es que usted puede sintonizarnos a través de la web en cualquier parte del planeta. Es tiempo de revisar los titulares del diario El Comercio en ese día martes. Muchísima atención, El Comercio titula en su página impresa. La presión por los resultados aumenta. La iglesia, empresarios, políticos, autoridades pidieron celeridad en la entrega de resultados. El ejército pidió que se respete la voluntad popular. Guillermo Lazo insiste en la segunda vuelta. Y Lenín Moreno espera los datos del CNE que ofreció entregarlos en tres días. 18.170.000 en preventas y créditos. Consumo de drogas en público se penará. Una reforma planteada desde el Ejecutivo pide sancionar con cárcel de uno a tres años de quienes consuman droga en sitios públicos. En Ambato, allá y están de fiestas, inició el feriado de carnaval. El auto privado contamina menos en Quito. Esto es lo que titula Diario El Comercio en su página principal. Este día martes cuando la temperatura en la ciudad de Quito está fría, 8 grados centígrados, cielo medio como que está nublado. Está nublado hasta el momento. Sin embargo, esperemos que salga un poquito de sol más adelante. Pero prepárese para las lluvias habituales de esta época de invierno, amigo. Vamos, don Priscila. Priscila está ya en la Simó Bolívar y Osvaldo de Salmín. Ayer hubo un tráfico, pero realmente complicado, justamente por la vigilia que hacen algunos ciudadanos en el sector de la 6 de diciembre. Y eso complicó. Priscila, a esta hora, ¿cómo está la situación? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Un buen día con todos. Día martes. Recuerden que origen pico y placa para los vehículos tienen placas terminadas en 3 y 4. Nos encontramos efectivamente en la avenida Simón Bolívar, donde al momento no se reporta congestión vehicular. Ustedes pueden observar en las imágenes, tanto en el sentido sur-norte y norte-sur, los vehículos están circulando con normalidad. Pero ya a esta hora de la mañana hay carga vehicular, así que salga a tiempo de sus hogares. Y, por supuesto, manejen con precaución. Respeten los límites de velocidad en esta, que es una de las vías rápidas de la capital. También podemos observar que en la vía interoceánica que se dirige al sector del Batán, no se reporta congestión a esta hora de la mañana. Vemos también que en la mañana no se reporta congestión en este sector de acá, del centro-norte ya de la capital. Decirles también que salida abrigados, mañana fría, acá en Quito, ese es el reporte que tenemos nosotros, compañeros, desde este sector. Seguimos con ustedes. Priscila, muchísimas gracias por el reporte importante para la parte norte del Quito, el centro-norte-centro vía que une a los valles, al sector de los valles, y de ahí se distribuye hacia el norte y el centro de la ciudad. Así es, por favor, salir con tiempo de sus hogares. A las 6 de la mañana con 58 minutos empezamos con el desarrollo informativo aquí en El Comercio TV. Bienvenidos. Varias personas se han concentrado en los exteriores del Consejo Nacional Electoral como parte de la vigilia que inició el día domingo por la tarde, luego que se empezaron a dar los primeros resultados de las elecciones. Ellos temen un posible fraude electoral. Ya en horas de la noche y pese a la pertinaz lluvia que por varios minutos cayó en la capital, cientos de personas continuaban llegando hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral para unirse a la vigilia. Desde el balde de una camioneta que se utilizó como escenario, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creosuma Andrés Paez anunció que se declaraban en paro nacional. Todos aguaceros inclementes y el pueblo de Quito se quedó aquí. Vino Lourdes, Iván, César Montúforo. Han venido una serie de personas de diferentes partidos políticos. Todos han sido bienvenidos aquí. Todos han podido hablar con la gente y todos se han sumado al paro cívico nacional. Desde hoy nos declaramos en un paro cívico nacional. Intentaban protegerse del aguacero con paraguas y ponchos. En el lugar además se armaron varias carpas para que los asistentes puedan escampar. Y desde los micrófonos se anunciaba que habrían sido colocados por disposición del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La consigna fue no retirarse del sitio hasta que se den los resultados oficiales. Ya estamos instalados, como usted puede ver. Este se ha convertido en mi reducto. Aquí me he pasado ya dos días seguidos en el balde de esta camioneta. Ahora ya tenemos unas carpas para la lluvia de la gente y nos mantenemos aquí en vigilia. De aquí nadie nos mueve. Los simpatizantes del movimiento Creo también esperaban al presidencial Guillermo Lazo. Sin embargo, se anunció que no llegaría debido a una apretada agenda en Guayaquil. Sin embargo, Páez confirmó que este martes arribará a la capital. Entiendo que él estará aquí como a las 11 de la mañana. El Quito informó a Diana Rojas. Candidatos de varios movimientos políticos realizaron vigilia en la declaración electoral del Guayas para velar el escrutinio de actas. Varios de los aspirantes denunciaron supuestas irregularidades en el proceso. Un ambiente de incertidumbre se apoderó del Salón de la Democracia entre la noche del domingo y primeras horas de este lunes. Cada uno de los candidatos y simpatizantes de los movimientos políticos esperaban con ansias los resultados de los escrutinios de las actas. A las 17 horas tenían que contabilizarse los votos de las personas privadas de libertad y el voto en casa. Dos y media de la noche y todavía no termina el voto en casa y las personas privadas en la libertad. Roberto Gómez de Creo denunció ciertas irregularidades en el traslado de las actas desde los recintos electorales. Hace rato lo único que veíamos eran personas que salían con un bolso, con un bolso entraban y salían, entraban y salían. Luis Serrano del Movimiento Salud y Trabajo también dijo tener un sinsabor en lo concerniente al proceso. Usted no sabe qué está pasando con el maletín o con el cartón donde vienen las actas, las pueden cambiar. Mientras que los candidatos a asambleístas por Alianza País, Julio César Quiñones y Marcela Aguiñaga, dijeron estar seguros de que no habrá segunda vuelta. Seguro, ganamos en primera vuelta. No habrá segunda vuelta porque hemos ganado en primera vuelta. De 11 de la noche a 3 de la mañana se realizó un receso en la sesión del pleno. La presidente de la delegación electoral permitió que dos delegados de cada partido puedan constatar el escrutinio de las actas que corresponden a los votos asistidos y de los PPLs. Informó Jorge Salazar. Y varios disturbios entre simpatizantes y partidos y movimientos políticos tuvieron lugar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en la delegación del Guayas, donde se realiza el escrutinio de votos de las elecciones generales del domingo. La policía debió colocar protección alrededor del centro electoral. ¡Una sola vuelta! ¡Una sola vuelta! ¡Una sola vuelta! Llegaron para respaldar a sus candidatos y las agresiones entre simpatizantes de partidos y movimientos políticos nos hicieron esperar. Unos decían que las agresiones habían sido físicas. Nosotros estábamos aquí, ellos se acercaron y la tiraron. Y ellos la tiraron y le pegaron a mi compañero por defenderlo. Solo por defender este proceso. Solo porque le pegan a una mujer, ni un hombre le pegan a una mujer. Son tan cobardes que le tienen que pegar un hombre a una mujer. Ecuador quiere libertad, honestidad. Otros acotaban que verbalmente habían sido ofendidos. ¡Fuera conmigo, fuera! Nos ofendieron, señor. Está claro, los señores que se acercaron a invitarme a pelear. Aquí está la ciudadanía en general para decirle ¡alto al atropello! ¡Pero al final de todo la policía colocó protección alrededor del centro electoral para evitar que la situación se salga de las manos! Pero pese a los impases entre movimientos, se quedaron ahí, cada uno en su vía, cada uno protestando y protegiendo su ideología. Y a su candidato, informó Julio César Saona. Es en Guayaquil, en Río Amba. Cientos de personas salieron a las calles a manifestar, se apostaron a las afueras del CNE de Chimborazo para exigir transparencia. Entre conatos de agresión, gritos de consignas, cientos de personas se movilizaron hasta las afueras del CNE de Chimborazo para, según ellos, exigir transparencia en el conteo de votos. Segunda vuelta existe, por eso, ¡segunda vuelta! ¡segunda vuelta! Unos vestidos de movimientos políticos, otros dicen haberse puesto la piel del Ecuador para exigir. Que se respete la voluntad de todos, que se respete la voluntad de la mayoría. Este colectivo presentó varios documentos con firmas y papeletas destruidas que, según ellos, encontraron en un basurero. Se han encontrado en un recinto electoral en la parroquia de Punín. La gente que estuvo allá nos trajo estas actas. Militares y policías resguardan el edificio. Cuenta el comandante de la brigada que no existe ningún reporte de dichos documentos presentado por los manifestantes. Ninguna de estas han sido ciertas. Entonces, no hay que dejarse llevar muchas veces por toda esta información, si no son de fuentes oficiales. Así, los gritos con pancartas y banderas se extendió hasta altas horas de la noche. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Estamos a las 7 y 5 de la mañana, Galápagos 6 y 5. Tiempo de revisar los resultados a esta hora desde el CNE. Lo que publica a través de su página web, el CNE indica que se ha escrutado ya en 93.4%. Los resultados que arrojan son los siguientes. Lenín Moreno Garcés 39.18%. Guillermo Lazo el 28.38%. A esta hora, cuando estamos en las 7 de la mañana y 6 minutos, 6 y 6 en Galápagos, escrutado el 93.4%. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y continuamos con más noticias. En Carchi, el conteo de las actas determinó resultados inesperados para la ciudadanía. El candidato oficialista mantendría una votación positiva, al igual que los asambleístas. Simpatizantes de Creo protagonizaron un plantón fuera del recinto electoral. El proceso de conteo de las papeletas de votación estaría en un 87% hasta el momento en cuanto a la votación para presidente y vicepresidente en la provincia de Carchi. Por varias fallas en el sistema, este no se ha podido restaurar en donde la tendencia determina resultados positivos para Lenín Moreno. Lenín Moreno con el 37.86%, el candidato Guillermo Lazo con el 25.91% y también le sigue la candidata Cintia Viteri con el 20.20%. En cuanto a los asambleístas provinciales, Carchi eligió a tres. El conteo estaría en un 95%. El 5% de las actas que no han podido ser escrutadas en Carchi, explica uno de los consejeros, se trataría de inconsistencias. Sí, sabemos, ahorita justamente nos vamos a reunir la Junta para ver cuáles nomás han sido las que han generado, ya que esto, el sistema es el que rechaza. Entonces el sistema, el momento que escanea, se da cuenta de que no hay las firmas o de que no cuadra el número de electores con el momento de sumar los votos. Mientras que en los exteriores de la delegación electoral del Carchi, un reducido grupo de simpatizantes de Creo, protagonizaban un plantón exigiendo bajo consignas la segunda vuelta. Defendiendo la democracia, defendiendo la segunda vuelta, que el día de ayer la ratificaron todos los ecuatorianos en todo el país y aquí en la provincia del Carchi de igual manera. Aquí hay que entender de igual manera que hay dos candidatos de la derecha que se disputaron la votación. Entre los dos candidatos de la derecha suman más del 50%, entonces eso también sí hay que entenderlo. La Policía Nacional aclaró que del 95% de detenidos durante el proceso electoral fue por boletas de apremio, sin haber receptado problemas en los recintos electorales de toda la provincia. Tuvimos una cantidad bastante importante de aprendidos, especialmente en un 95% por boletas de apremio. Y han sido puestos ellos a órdenes de la autoridad competente y ese resto fueron boletas de captura, personas que han estado conduciendo en estado de embriaguez y otras personas que tuvieron situaciones como violencia intrafamiliar o alteraciones del orden. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En la provincia de Los Ríos se culminó con el conteo de los votos para la presidencia de la República. Continúan el escaneo de las actas para asambleístas nacionales y también para provinciales. El conteo de votos continúa en la provincia de Los Ríos. Según la Junta Provincial Electoral, todo el proceso se desarrolla con normalidad. Esta noche culmina el total del escaneo de actas para presidente y vicepresidente y continuarán con el conteo para asambleístas nacionales y provinciales que hasta el momento, según los datos escrutados, le darían cuatro de seis surules al movimiento oficialista. Asambleístas nacionales sí está un poquito más atrás, que esperamos terminar asambleístas provinciales y enseguida continuar con asambleístas nacionales en la noche, madrugada del día de hoy y mañana. En la dirección provincial del Consejo Electoral en Los Ríos se han tomado las precauciones en caso de que se suscite alguna falla eléctrica. Contamos con un generador eléctrico para nunca parar el procesamiento de las actas aquí en la delegación provincial. La custodia militar se mantiene en el Consejo Electoral y varias calles aledañas están cerradas al tránsito vehicular, informó Odette Camacho. Y Lenín Moreno, candidato por Alianza País, brindó una rueda de prensa acompañado de sus co-idearios postulantes a la Asamblea Nacional. En ella hizo hincapié en un llamado a la paz y esperar los resultados oficiales. Además, rechazó las expresiones de violencia y no descartó una posibilidad de alianza para una segunda vuelta electoral. El candidato por Alianza País, Lenín Moreno, dio una rueda de prensa acompañado de varios postulantes a la Asamblea. Durante este espacio rechazó las expresiones de violencia. Algún político alrededor que está llamando a la violencia. Eso sí, no se lo puede tolerar. Somos un país de paz. Hemos aprendido a vivir en paz y queremos continuar así. Aseguró también que es un hombre de diálogo. Un país sin confrontaciones. Un país en el cual, de los acuerdos mínimos, el conversar, el dialogar, sean los elementos con los cuales nos comunicaremos. Afirmó que esperará los resultados oficiales. Estamos aquí. Sabiendo que las predicciones nos podrían dar una victoria en primera vuelta, estamos esperando de forma democrática y pacífica los resultados del Consejo Nacional Electoral. Si es que esto no es así, pues como lo norma claramente la Constitución, iremos a una segunda vuelta, que francamente el trabajo ya lo hemos empezado, por si acaso, y una segunda vuelta y será el pueblo ecuatoriano quien tome la decisión final. Confirmó que con la mayoría obtenida en la Asamblea se garantizaría la gobernabilidad. 76 asambleistas, lo cual también da una mayoría, mayoría absoluta. Eso va a asegurar la gobernabilidad, la buena relación que debe existir entre el poder legislativo, la función legislativa, perdón, y la función ejecutiva, gobernabilidad. No descartó la posibilidad de alianzas en caso de una segunda vuelta electoral. Yo también he comunicado con algunos de ellos, de las personas que han participado en la competencia electoral, con el fin de conversar, con el fin de hablar, con el fin de dialogar. En Quito informó Andrea Valareso. Vamos a contarles que según el candidato a la presidencia Guillermo Lazo durante una entrevista, Lenín Moreno habría admitido la consecución de una segunda vuelta. Lazo convocó a los leyes políticos y sociales para la constitución de una mesa de gobernabilidad y exhortó al candidato del oficialismo y a los medios de comunicación a realizar un debate semanal en la siguiente campaña. Lazo no se concibe en otra instancia, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral informó que debido a las inconsistencias numéricas, en tres días más podrán concluir el escrutinio. Ya tenemos declaraciones de Lenín Moreno aceptando que hay una segunda vuelta. Declaraciones en las que pide que la campaña sea una campaña limpia. Agradeció el apoyo de Cintia Viteri y el pronunciamiento de Dalo Bucaram, así como de otros candidatos y dirigentes políticos. Como Patricio Zucilanda, Washington pesante, declaraciones como las que hemos escuchado de Lourdes Tibán. Le quiero decir al Ecuador que nuestras manos están extendidas. Habló entonces de la constitución de mesas de gobernabilidad con todos los sectores. De los médicos, de los jubilados, de todos aquellos que de alguna u otra manera se han sentido perseguidos políticos de este gobierno. Exhortó además a Lenín Moreno y los medios de comunicación para que se organicen más debates en los siguientes 45 días. Un debate por semana con el señor Moreno. Y le quiero decir al señor Moreno, no tenga miedo a la palabra debate. No, no tenga miedo, no confunda la opinión pública nacional. Debate no es sino el intercambio de ideas diferentes. Lo demás vendrá por añadidura, como una proclamación que sigue en un péndulo político, del que nadie ha despegado los ojos, informó Jorge Escobar. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, agradeció el apoyo de sus simpatizantes en las urnas y abrió la posibilidad de que exista una segunda vuelta por la presidencia. El presidente Rafael Correa usó el Twitter para expresar su apoyo a Moreno y recalcar la mayoría que habría obtenido en la Asamblea. Gracias a todos, con cerca de un millón de votos de diferencia, Lenín y Jorge obtienen el primer lugar. Ganó ampliamente el sí en la consulta para prohibir paraísos fiscales. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Hemos obtenido mayoría absoluta en la Asamblea, cerca de 75 asambleístas. Si hay segunda vuelta, prepárense a la campaña sucia que ya hicieron los de siempre. La mejor respuesta, la victoria, dijo el mandatario en su cuenta. En Guayaquil, la candidata social cristiana Cintia Viteri, así como Dalo Bucarán de Fe e Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social, aseguran que la votación que alcanzaron evidenció un nuevo comportamiento electoral. Viteri ha sido la única que anunció públicamente su respaldo a lazo. Bucarán y Espinel son más cautos y afirman que analizarán su postura en un eventual o una eventual segunda vuelta. Salieron en dos grupos tras la finalización de los comicios. Entonces Cintia Viteri agradeció el voto del 16% de los electores. Ya que nosotros representamos una corriente de economía social, de mercado, con conciencia social. Para Dalo Bucarán, su primera participación presidencial no pasó desapercibida. El hijo del expresidente hace camino al andar. A mí el fútbol me enseñó a ganar y a perder. Y yo he asumido esta decisión del pueblo con optimismo. Este es un partido que lleva un año y que ya tiene el respaldo de medio millón de ecuatorianos. Y eso no es poca cosa. El otro candidato más joven de la contienda electoral fue Iván Espinel, que con un 3.25% piensa que es un hito. Nos llena de orgullo, nos llena de valor para seguir trabajando por todas esas cientos de miles de personas que confiaron sus sueños, sus anhelos con Iván Espinel. De los tres, solo Viteri junto a su binomio y Jaime Nebot, ante un eventual balotaje, dijo que ya tienen la cosa clara. Votaremos por la candidatura del señor Lazo. Bucaram y Espinel son más cautos, cada uno con sus prioridades postelectorales. Esperemos los resultados y nos vamos a pronunciar públicamente en base a los resultados obtenidos a nivel nacional. ¿Esa adhesión a la defensa de la democracia implica que podría endosar ese medio millón de votos a Lazo en la segunda vuelta? Ni siquiera estamos pensando en eso en este momento. Hemos sido invitados por el señor Lazo a conversar. En su momento asistiremos, escucharemos, pero principalmente propondremos. Informó Jorge Escobar. Amigos televidentes, muy buenos días. Continuamos con la información y en esta ocasión revisamos las noticias principales de nuestra página web. En las Islas Galápagos se prepara una exhibición del cuerpo embalsamado del solitario George. Esta iniciará su apertura al público desde el próximo 23 de febrero, seis días después del regreso del cuerpo de la emblemática tortuga al archipiélago. Mira un especial multimedia en nuestro sitio web. En otras noticias de tendencia, el Carnaval Cultural de Amaguaña, considerado como una de las celebraciones más grandes a escala nacional, este año cumplirá su 57ª edición con una serie de eventos simultáneos en el Día de la Fiesta Mayor. Más de 70 mil personas participarán en los eventos donde se podrá apreciar comparsas, carros alegóricos y shows artísticos con renombrados grupos musicales nacionales. Mire la agenda. Y en las noticias deportivas, Liga de Quito jugará este martes del partido válido por la Copa Sudamericana, torneo al que se clasificó en la temporada anterior. Digo Castro, gerente comercial del Conjunto Albo, adelantó que para este cotejo internacional, la U presentará una novedad, una nueva camiseta. La indumentaria estará disponible para la venta el próximo sábado. Hasta aquí la primera actualización noticiosa del Comercio en un clic. Continuamos con más información. Miremos los datos del CNE. Una décima ha incrementado esta hora. Hace un momento estábamos sequeando, estaba en 93.4. Hoy está en 93.5. Se mantienen la tendencia igual, 39.18, 28.38. Eso, los datos de esta hora. Más adelante seguiremos revisando paulatinamente cómo va ingresando los datos del Consejo Nacional Electoral. El alcalde de Quito, Mauricio Rojas, indicó que la demora, el entrego de los resultados de las elecciones, ha generado tensión social en las calles de Quito. El burgo maestro realizó un llamado al CNE para que presente los resultados oficiales. Escuchemos lo que dijo. Como alcalde de la capital de la república y ejerciendo la responsabilidad que tengo de velar por el mantenimiento de la paz, el orden y la seguridad ciudadana, quiero hacer un llamado respetuoso, pero firme, al Consejo Nacional Electoral para que de manera inmediata presente resultados totales de la elección del día de ayer a través de los cuales se refleje un absoluto respeto de la voluntad popular. Solamente así será posible garantizar la paz, el orden y la seguridad ciudadana. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, indicó que es el momento de defender el pronunciamiento popular de este 19 de febrero que determina una segunda vuelta electoral. Tras el proceso electoral de este domingo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio un pronunciamiento en rueda de prensa desde el salón de la ciudad. Este es el momento de defender el pronunciamiento popular de ayer que determinó, sin duda alguna, una segunda vuelta electoral. Y este es el momento de ratificar, como lo dijo Cintia Viteri anoche, que más allá de calumnias, vejámenes e insultos que increíblemente seguimos recibiendo, para nosotros siempre, 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 primero estará el país y vamos a votar por ese abrazo. El líder social cristiano estuvo acompañado de la candidata Cintia Viteri, quien alcanza el tercer lugar en la votación presidencial de acuerdo a los escrutinios realizados hasta el momento. Más del 60% de los ecuatorianos ha rechazado en las urnas a este gobierno. No quiere continuismo, no quiere más de lo mismo, vuelvo peor. No quiere ser Venezuela. Tenemos que interrumpir la ruta que estamos siguiendo hacia allá. Dijo que hay que respetar la voluntad del pueblo. Los rumores de fraude electoral están por doquier. Hombre serio como soy, debo decir que aún no se ha consolidado. Pero con la interesa que me caracteriza, debo decir que no vamos a permitir que se consolide. Ni en Guayaquil, ni en el Huelvo. Y desde hoy mismo vamos a proceder a organizar, como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil, por si fuera necesario, una gigantesca movilización para desde las calles defender el derecho a la democracia. Informó Rosalía Navascones. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado a las organizaciones políticas, a las autoridades electorales y a la ciudadanía para colaborar que la verdad se vea democráticamente reflejada en la tempestiva publicación de los anhelados resultados de estas importantes elecciones. La institución, a través de una comunicación de prensa, llamó que a todos oremos junto al sagrado corazón de Jesús. Y por su parte, el sector empresarial también expresó su profunda preocupación por la falta de celeridad en la entrega de resultados en un momento en el que el país demanda certezas respecto al desenlace electoral del 19 de febrero. Ellos piden al Consejo Nacional Electoral mantenerse a la altura de sus obligaciones, actuando con entera responsabilidad en esta jornada trascendental, donde está en juego la voluntad popular, así como la legitimidad del proceso electoral y del nuevo gobierno. Además, en el comunicado se menciona que la recuperación económica solo será posible con transparencia e institucionalidad. Mientras tanto, ante la ola de rumores que circulan en las redes sociales sobre supuestos actos de sublevación por parte de uniformados, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el cual ratifica que las Fuerzas Armadas garantizan el proceso electoral resguardando y trasladando el material, según los protocolos y cadenas de custodia que la ley establece a lo largo de todo el territorio nacional. Se han desplegado alrededor ya de 40 mil militares con la misión de dar seguridad en la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Recomiendan a los medios de comunicación y a ciudadanos remitirse únicamente a fuentes oficiales de información para no afectar el proceso democrático que vive nuestro país. Siete de la mañana con veinticuatro minutos y por su parte, las organizaciones de observadores internacionales entregaron el informe de cómo se vieron los comicios electorales del domingo 19 de febrero a las autoridades del CNE. Las misiones de veduría de las elecciones rindieron su informe tras la jornada de comicios que se vivió el domingo. Desde la OEA, sus representantes solicitan celeridad. La necesidad de la celeridad en el conteo de los votos y que se haga en forma continua. El presidente Pozo nos explicó las razones técnicas de por qué razón ha habido un retraso en esta parte final del 12.22% de los votos. Le hemos instado a que invite a los candidatos y les ofrezca la misma explicación y que por supuesto hay el compromiso de presentar los votos finales con la celeridad que las circunstancias reclaman. La misión de la UNASUR, por su parte, felicitó el modo en el que se llevó a cabo el comicio. Hay que dejarlo claro, las innovaciones que hubo, la transparencia, la digitalización de actas, ahí se podrá corroborar el resultado y auguro un buen éxito del resultado que sea. UNIORE, otra organización, entregó su informe. Tampoco podemos dar públicamente las observaciones, por eso se entrega al pleno del organismo electoral y ellos verán y estudiarán los resultados de esa evaluación. Las autoridades electorales serán las llamadas a tomar en cuenta las recomendaciones dadas por estos organismos. El país, cuando se producen resultados ajustados, es la institucionalidad la que tiene que saber presentar precisamente y transparentar cada uno de sus procesos para que al final el único objetivo sea siempre el respeto a la voluntad de la gente. La misión de la OEA también hizo un llamado a la ciudadanía a bajar los ánimos en pro de la paz. El llamado nuestro como misión es a la paz, que haya tranquilidad y esperar hasta que el Consejo Nacional Electoral pueda presentar sus resultados finales. En Quito informó Andrea Valareso. La Corporación Participación Ciudadana emitió mediante su página web los resultados de su conteo rápido en torno a la posible conformación de la Asamblea Nacional. El partido de gobierno podría obtener más de 67 legisladores. Al igual como lo hicieron para presidente y vicepresidente de la república, la Corporación Participación Ciudadana ha publicado ya su proyección en torno a la posible conformación de la Asamblea Nacional. Según el conteo rápido, el partido de gobierno obtendría el bloque más numeroso de legisladores, esto sin contar con los asambleístas del exterior. Los resultados serían La proclamación de la Asamblea sería muy distinta a la que se eligió en el periodo anterior, cuando el partido de gobierno contaba con una mayoría absoluta. Informo Javier Gallo. El partido de la mañana con 27 minutos y la demora en la proclamación oficial de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo provoca impaciencia entre los opositores, mientras que el candidato de Alianza País espera ganar en la primera vuelta. Para analizar el tema nos acompaña Andrés Jaramillo, editor de la sección política de Diario El Comercio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos, desde la noche del domingo y del lunes se generaron plantones frente a las delegaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, esa vigilia que han convocado sectores de oposición, ciudadanos, activistas, líderes indígenas, se mantiene en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito y de los reportes que llegan veritos de nuestras redes corresponsales nos alertan que también hay concentraciones similares en ciudades como Riobamba, Ambato, Cuenca, Guayaquil, Azogues, entre otras. ¿Qué es lo que se pide? Celeridad para que se entreguen los resultados del domingo pasado en los comisos generales. Y hay varios sectores que el día de ayer ya se pronunciaron. Recordémosles a nuestros amigos televidentes cuáles han sido estos sectores que han expresado su preocupación por el retraso de la proclamación de los resultados. Bueno, hace poco vimos el llamado que hizo la Iglesia Católica, el Consejo de Generales, también ha pedido que se respete la voluntad de los ciudadanos que se acercaron a sufragar el domingo, gremios de empresarios, expolíticos, expresidentes, escritores, académicos, en fin, Berito, una serie de actores sociales que se han sumado a este llamado de que haya transparencia en los comicios que se generaron en domingo durante todo el día. Pero Andrés, ahora, ¿qué escenarios políticos se vienen sobre todo? Porque los alcaldes tanto de Quito como de Guayaquil ya se han pronunciado al respecto. Y lo que han dicho es que precisamente respaldan estas movilizaciones ciudadanas, lo que de alguna manera nos deja ver que en el escenario próximo se ve una polarización política que de alguna forma ya se reflejó en las urnas el domingo, pero que ahora se está expresando también en las calles del país. Andrés, mientras tanto, ¿qué resultados se han difundido sobre la Asamblea Nacional hasta el momento? Participación Ciudadana ha hecho ya el cierre de su conteo rápido y lo que da cuenta es que Alianza País nuevamente se perfila para tener una mayoría legislativa, aunque no será tan fuerte, Berito, como la que tuvo en los últimos años. Se habla de aproximadamente 67 curules que tendría Alianza País, pero todavía no se cuentan los representantes que pueden venir del exterior, que son seis en total, porque Participación Ciudadana no hizo por temas logísticos este conteo rápido en el exterior. Se entendería que buena parte de esos asambleístas pudieran ir a las filas de Alianza País y que alrededor de 70, 72, 73 asambleístas estarían en alianza o directamente vinculados al partido oficialista en el bloque legislativo. ¿Qué significa esto, Berito, en términos prácticos? Que al no tener una mayoría como la que tuvieron en periodos anteriores, se verán obligados a dialogar, a hacer acuerdos, incluso con los actores de la oposición, si quieren que se reformen o pasen leyes importantes para el Ecuador. Esa es una buena noticia, Andrés. Muchas gracias por la información. Te deseamos una excelente mañana. Son las 7 horas con 31 minutos en El Comercio TV y ahora les contamos que expertos electorales afirman que con los resultados publicados hasta el momento por el CNE, la tendencia sería irreversible y el país debería ir a una segunda vuelta electoral. Para el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Electoral y experto en temas de elecciones, los resultados que se han mostrado hasta el momento y ya casi sobre el 90% de actas destrutadas marcarían una tendencia irreversible. Si del 80 al 90% ha tenido un comportamiento de 0,01, de 0,02 máximo, lo que va a pasar en el 10% restante es el mismo comportamiento. Es decir, no puede haber una variación significativa en los resultados. Por ello, hablan de que Ecuador vivirá una virtual segunda vuelta electoral y con ese criterio coincide Medardo Leas. Con los resultados que obtuvimos el día de ayer, vamos a una segunda vuelta electoral, a menos que se modifiquen los votos y se haga fraude. Yo no creo que nadie se atreva a hacer eso porque la voluntad fue expresada el día de ayer. En primer lugar salió el señor Lenín Moreno y en segundo lugar el señor Lazo y los demás contendientes tienen un porcentaje muy bajo. Que el país debe calmar sus ánimos. Que el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos las herramientas técnicas para demostrar a cada partido sus resultados totales, aun cuando existan actas rezagadas e inconsistentes. Lo más transparente que puede hacer el Consejo es entregar el 100% de la data al país, el 100% de la data a Creo, para que ellos puedan obviamente hacer sus análisis de tipo normativo, legal, técnico y evitar esta suspicacia que existe en el país de que ya nos van a robar, que ni sé qué, que esto, que este otro, que eso lo que hace es perjudicar más aún a la democracia. Que es deber de la entidad electoral entregar los resultados en el menor tiempo posible para evitar cualquier situación que pueda complicar la democracia en el país. Informo Javier Gallo. Tenían información reservada de la presencia de un camión cargado de cocaína. Muchísima atención. En la ciudad de Ambato, agentes de Alubián decomisaron 266 kilos de cocaína. Además, les contaremos que un accidente de tránsito al sur de la ciudad entre una camioneta y un patrullero dejó dos heridos. Los detalles al volver del coca. 7.35 en la mañana. Vamos a revisar, Berito, una vista más de cómo va el conteo del CNE. A esta hora se publicó... 7 de la mañana, 36 minutos. 93.5. Esa es la muestra. Se mantiene igual. Y los resultados de estos conteos dan a 39.18 al candidato Lenín Moreno Garcés y 28.38 a Guillermo Lazo. Como vemos, no se ha movido. De variación. Desde, más o menos la variación, desde media hora. Aproximadamente. Así que ya saben, ese es el conteo que se está realizando. Más adelante estaremos revisando constantemente la página del CNE para saber cómo va avanzando el conteo, el escrutinio de los votos. Ahora continuamos con más noticias. Y les contamos que 10 días tienen los movimientos y partidos políticos para retirar la propaganda colocada en espacios públicos en la capital. De no cumplir la disposición municipal, existen multas económicas. Varios son los espacios públicos de la capital que fueron utilizados para colocar propaganda electoral. Una vez concluido el proceso, dicha publicidad deberá retirarse en un plazo máximo de 10 días. Podían colocarlo siempre y cuando sea desmontable. Es decir, que no se debió haber generado ningún daño. Los postes, por ejemplo, son muy utilizados por los candidatos. De allí que si la propaganda al ser colocada dañó su pintura o mampostería, los movimientos y partidos políticos deberán quitar los afiches y reparar los postes. Porque los elementos publicitarios que fueron adheridos con goma, cinta adhesiva, etcétera, fueron sancionados en el Distrito Metropolitano de Quito. Según la Agencia de Comercio del Distrito Metropolitano de Quito, el plazo de limpieza establecido en la normativa municipal especifica que si no se cumple la disposición, podrían existir multas económicas. Los elementos publicitarios que sean mayores de 8 metros cuadrados tienen una sanción del 60% del salario básico unificado por metro o fracción. Y los elementos publicitarios que son menores de 8 metros cuadrados tienen el 20% del salario básico unificado por metro o fracción. Informó Sofía Vintimida. Esta vez, agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos decomisaron más de 260 kilos de cloridato de cocaína en este operativo realizado allá en la ciudad de Ambato. Dos personas ya fueron detenidas. Tenían información reservada de la presencia de un camión cargado de cocaína que pretendía salir de la ciudad de Ambato. En horas de la madrugada, los agentes de la UIAN permanecían en vigilia. Esto permitió detectar el vehículo cuando estaba en movimiento. Las dirigencias investigativas desarrolladas por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos nos permiten identificar el posible lugar donde se encontraba oculto este camión que transportaba sustancia ilícita. Unidades de servicio urbano colaboraron con el procedimiento. Al revisar el camión, los agentes antidrogas se toparon que en la parte frontal del cajón construyeron una caleta. Al sacar la madera observaron que los paquetes tipo ladrillo estaban acomodados ingeniosamente. Con el ánimo de evitar los controles antinarcóticos de estas organizaciones se idean este tipo de compartimentos. En este caso, un comportamiento bien elaborado. Se encontraba en el interior del cajón. Disimulaba el contenido real de la carga. Presumen que los dos ocupantes del pesado vehículo recibieron la orden de volver con el cargamento a Colombia, considerando que días atrás parte de la supuesta organización fue detenida en la ciudad de Guayaquil. En el compartimento oculto encontraron 266 bloques de clorhidrato de cocaína forrados con cinta de embalaje. Las diligencias investigativas que desarrollamos nos dan a presumir de que esta sustancia, al no ser recibida en Guayaquil, pretendía ser devuelta hacia Colombia. Hablan de la desarticulación de un presunto brazo operativo de una organización internacional dedicada al envío de drogas en grandes cantidades a mercados de Europa y Estados Unidos. Los bloques tenían impregnado el logotipo Dubai. El conductor y acompañante fueron detenidos. Se valen de productos especialmente orgánicos para disimular el verdadero fin de la movilización del alcaloide. Cuarto de tonelada que no pudo salir del país y se evitó la circulación en mercados internacionales de un millón 536 mil 745 dosis. En Quito informó Iván Casamen. Mientras tanto, agentes de la policía judicial allanaron un inmueble donde presuntamente encontraron piezas de vehículos de dudosa procedencia. La fiscalía dispuso la incautación de una variedad de partes así como de tres vehículos semidesbaratados. Trabajos de inteligencia de agentes de la policía judicial del distrito metropolitano de Quito permitieron llegar hasta el noroccidente de la ciudad al sector de Santa María donde supuestamente ubicaron decenas de partes de vehículos que según los uniformados no tenían documentos de respaldo. Un lugar donde se encontraban varios vehículos supuestamente desmantelados. La labor estuvo dirigida judicialmente por la fiscalía. Tenían una orden de allanamiento. Los agentes ubicaron puertas, parabrisas, guardafangos, entre otros accesorios de vehículos de diferentes marcas que supuestamente no tenían ningún documento de su legal procedencia. La autoridad dispuso la incautación. Todo pasó a la bodega de la policía judicial. Al momento de que nosotros ingresamos pudimos percatarnos de que cuatro vehículos no estaban con sus motores y varias piezas, inclusive las plaquetas donde existen los números de motor y de chasis. De igual forma, para investigaciones fueron incautados tres vehículos que no estaban en las mejores condiciones, como que le sacaron algunas piezas o llegaron en mal estado. Los dueños del inmueble expresaron que tenían todo en regla, que es un negocio legal y que lo demostrarán en el proceso, a pesar de lo cual la orden estaba. Y lo que no justificaron tenía que ser evacuado. Estamos en investigaciones todavía. Al parecer, mediante información, tenemos conocimiento que dos vehículos con las mismas características, de los cuales están ya obsoletos, sin sus motores y piezas, se encuentran circulando. La policía explicó que con los trabajos busca evitar la comercialización de piezas supuestamente de dudosa procedencia y que estos sitios sean visitados por quienes buscan repuestos a menor precio y sin ningún respaldo legal. En Quito informó Iván Casamen. Dos nuevos casos de femicidio se registraron en la provincia de Los Ríos, en Ventanas. Una mujer fue encontrada sin vida en su domicilio, mientras que en un recinto de Palenque, otra fémina y su hermano fueron asesinados, presuntamente por el ex conviviente de la mujer. El hallazgo que realizó la hija de la auxíza alarmó a todos en el sector Ventanilla del cantón Ventanas. Con varios cortes de arma blanca fue asesinada la mujer. Su cuerpo fue encontrado en su habitación. Había muerto el esposo de siempre porque él no estaba. Eso es lo que yo le puedo decir. Dios dice que lo rebundan en la cárcel. El paradero del conviviente de la mujer es desconocido. Los vecinos le indican que habían observado a quien ella se encontraba y al hacer la verificación por una de las ventanas observan el cuerpo de la señora. Inmediatamente se realiza el ingreso. Se encuentran que había sido asesinada por parte de, presuntamente, su pareja. A la que habían visto salir y llegar conjuntamente con ella en horas de la noche y que habría abandonado el domicilio en horas de la madrugada. En el cantón Palenque, en el recinto Maculillo, otra fémina fue asesinada junto a su hermano, presuntamente por su ex conviviente. El sujeto con un arma de fuego procede a impactar con un disparo a la señora y al hermano que estaban saliendo justamente para ejercer su derecho al voto. Según versiones de los testigos, el crimen habría sido cometido en frente de su hijastra de cuatro años, quien dio aviso del femicidio y homicidio cometido en una finca. En estos nuevos casos de femicidio que se reportan en la provincia de Los Ríos, ambas mujeres ya habrían sido maltratadas por quienes, presuntamente, se convirtieron en sus asesinos. Con anterioridad ya había tenido algunas amenazas, inclusive había sido objeto de algunos cortos por parte de un arma blanca, de un machete. Dos hombres prófugos de la justicia están siendo buscados por las autoridades, investigados como los presuntos responsables del tercero y cuarto caso de femicidio que se reportan en Los Ríos en el 2017. Informó Odette Camacho. Siete de la mañana con 44 minutos de un accidente de tránsito al sur de la ciudad entre una camioneta y un patrullero dejó dos heridos. Les contamos. En la calle Chambo, al sur de la capital, una camioneta y un patrullero protagonizaron un accidente que dejó tres heridos, entre ellos una persona de la tercera edad. En el patrullero habían dos heridos, el jefe de patrulla y el conductor, y en el vehículo había una persona de la tercera edad que también resultó herida del accidente. Del patrullero sí estaba de gravedad. El conductor de la camioneta se encontraba más estable. Consciente está mi abuelito. Eso está en el hospital, pero está consciente. Él ha estado con el cinturón, pero de ahí esperemos que todo salga bien con el señor de la patrulla y con mi abuelito. Aún no se conoce a ciencia cierta las causas del accidente, pero las autoridades aseguran que esto se debió a que uno de los vehículos no respetó las señales de tránsito. Aparentemente el vehículo rojo se pasa, el disco pare, producto de eso se ocasiona el accidente de tránsito. Los automotores con evidentes daños en la parte frontal y en la lateral, respectivamente, fueron trasladados a los patios de retención para las investigaciones necesarias. En Quito informó Andrea Balón. El convenio entre la industria tecnológica RedTech Ecuador y Iachay para instalar una fábrica de autos eléctricos contempló un acuerdo de rendimiento por 90 años vecinos. La empresa se constituyó el mismo día que se firmó el convenio con Iachay. Miremos esto. El 14 de febrero, la industria tecnológica RedTech Ecuador y la empresa pública Iachay firmaron un acuerdo para la instalación de una fábrica de autos eléctricos. Este contempla además un convenio de arrendamiento por 90 años de 400 hectáreas del parque industrial de propiedad de esta firma estatal. El acuerdo se produjo el mismo día que se registró a RedTech en la superintendencia de compañías con tres socios y un capital de 25 mil dólares. Raúl Molina, creador de RedTech, junto a Justin Perry y Santiago Benavides, defendió el proyecto y dijo que contempla una inversión de 3 mil millones de dólares. Aseguró que cuenta con el financiamiento de inversionistas de Corea, Estados Unidos y otros países, aunque no dio más detalles. Las autoridades de Iachay dijeron que, como empresa pública, se exigen varios requisitos para proyectos de este tipo y aseguran que RedTech ha cumplido esas exigencias. Básicamente lo que nosotros hacemos es tomar la información que nos viene de la empresa, analizarla y trasladarla a un proyecto de prefactibilidad. En el proyecto de prefactibilidad, ¿qué analizamos nosotros? Más allá de la experiencia en una línea de producción similar, en las credenciales que nos presentan para hacer viable la idea. Héctor Rodríguez minimizó las críticas que generó el proyecto y dijo que el parque industrial de Iachay ya atrajo a empresas privadas como IBM, IT, Empresarial, Eta Fashion, entre otras. Entonces, la edificación de los primeros galpones y demás se verá en 2018 y la fábrica tendrá que ir evolucionando de acuerdo al plan de trabajo. Como digo, tienen cinco años para alcanzar su pico más alto de producción en los primeros lotes de los modelos que se han planteado como meta. De no cumplir con las cláusulas contractuales que se establecen en el plan de trabajo, al no cumplir es causar determinación del contrato, segundo, de reversión del espacio hacia Iachay, y tercero, de reembolso fruto de un juicio coactivo con la institución pública. Con un trabajo periodístico de Adriana Buccelli, informó Javier Basantes. Y el Carnaval de Guaranda es conocido en todo el Ecuador por su desfile inigualable, su gastronomía, el baile y la música que inundan las calles de esta pequeña ciudad en la provincia de Bolívar. Este año, el Carnaval de Guaranda llegó a la Casa de la Música con un festival que reúne a varias orquestas y agrupaciones. Una de ellas es el grupo vocal Los Piratas de Guaranda. Veamos un reporte. Los años los han hecho profesionales, pero el Club de Amigos Los Piratas de Guaranda es producto de reuniones en las que hace 33 años, cada viernes se juntaban para contar cachos, tomar un turno y entonar esas canciones de antaño. Nosotros tenemos ya más de 40 años como amigos, hemos venido cantando durante las tardes, las noches, las madrugadas de Bohemia, hemos dado a veces serenos y también cantamos a la música y cantamos a la mujer guarandeña de manera especial. Pero es en Carnaval cuando los piratas lucen en todo su esplendor. Son 23 integrantes, pero cada año en Guaranda a sus comparsas se unen más de 60 personas. Eso sí, hay una condición, tienen que aceptar disfrazarse de lo que ellos digan. Y en el Carnaval nosotros sobresalimos porque participamos de las comparsas del Carnaval de manera especial y es nuestra participación especial porque es jocosa. Nosotros planificamos con un año de participación la comparsa que vamos a salir, pero lo mantenemos en secreto en virtud de que nadie nos copie, pero alguien del grupo da el chisme y nos copia. Aunque algo más de elegantes, este año trajeron un pedacito de color guarandeño a Quito. Con una sala casi llena, los piratas se presentaron en la Casa de la Música, acompañados de panderetas, guitarra, acordeón y requinto, emocionaron al público quiteño y guarandeño. Para Segundo Realpe González, tocar el requinto es mucho más que un pasatiempo. Yo me acostumbré solamente al requinto porque me encantan las notas musicales de eso. Se imagina que es cinco veces más que la guitarra, entonces tiene un sonido fino, un sonido que llega al alma. Ahora ya casi todos están jubilados y lo toman como una oportunidad para seguir divirtiéndose, recitar esas coplas y reírse de ellos mismos. Sobre todo en su fiesta mayor, el Carnaval de Guaranda. Informó Paula Merchan. Siete y cincuenta y cinco minutos de la mañana y es momento de revisar las principales noticias desde nuestra página web. Desde la mañana de lunes, un grupo de personas se congregó en las afueras del edificio del Consejo Nacional Electoral CNE en el norte de Quito. Entre ellos se encontraban figuras de creo como el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo. Ante la espera del escaneo total de las actas, las personas gritaban frente al CNE hay segunda vuelta. En otras noticias, empresarios y miembros de la Corporación de Floricultores del Sur recorrieron el aeropuerto de Cotopaxi. La visita se dio después de conocer la resolución de las nuevas tarifas para los vuelos de carga charter de las aerolíneas que utilizan los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. Los empresarios ven a esta terminal como una opción para mejorar los precios del transporte de carga. Y antes de terminar, revisamos nuestro minisitio de narices frías. La hora del baño suele resultar una experiencia incómoda para los dueños de las mascotas. Desde hace dos años, Splash Dog Wash ofrece una forma diferente de dar un baño a los canes. En ese lugar, los animales pueden disfrutar de agua temperada, masajes y secado. La duración del baño oscila entre los 10 y 25 minutos. Hasta aquí con la actualización noticiosa del Comercio en un clic, pero recuerde que usted puede ingresar en www.elcomercio.com y mantenerse informado durante este martes. Continuamos con más información. Adelante. Muy bien. Gracias, Anita Belén. Ahora es momento de irnos a una pausa comercial. Amigos televidentes, pero quédense con nosotros. Cuando regresemos, vamos a estar con pedidos ciudadanos. Los moradores de Timba Cade piden el mantenimiento vial. Estos baños gigantes están causando muchos problemas. Buenas noticias para los moradores del Valle de los Sillos. El proyecto Vía de la Armenia 1 será aperturado ya este fin de semana. Y también estaremos revisando el conteo que revisa el CNE. Revisiones cada instante para saber el avance de los escutinos. Esto y más en el primer noticiero de la comunidad. Una pausa. Ya venimos.